Bueno, queremos enviar un salito muy especial allá en Australia. El día de hoy está cumpliendo un añito más de vida, y en la cual le damos suerte a España, por favor, con la familia, aquí con nosotros, para celebrar este onomático, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa dicha, porque la vida es un regalo y hay que cultivarla siempre con la misma gana, con esa gana maravillosa de seguir viviendo, hoy enviandole el saludo para Maggie Álvarez Ceballos allá en Australia. Hoy la familia con nosotros, vamos haciendo tres raras, ¿le parece? Sí, tres raras por Maggie. A ver si nos ponemos de pie, ¿por qué me parece? Ok, claro que sí. Vamos haciendo tres raras con la familia, mirando allá la cámara, porque Maggie el día de hoy, allá creo que van a hacer, ella va a tomar su desayuno, nosotros vamos a tomar el nochecito acá, ¿ok? Vamos a hacer tres raras por Maggie, hoy cada uno va a dar su nombre, va a decir, bueno, me llamo presente, me llamo presente, pero llegamos hasta aquí, ¿ok? Empezamos con la señorita, su nombre por favor. Luz Maglini García, presente. Su nombre, señorita. Teresa, asegura a tu tía que te quiere, presente. Tu madre, Pepita Segura, que te ama. Tío Cheo, ok, el siguiente. Tío Koki, presente. Malagueña, malagueña, hay tanto la malagueña. Ok. Nuestro Pepito. Tu tío Pepe, presente, de chingote. Ay, 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 ahora sí, todos juntos. Verran por Maggie, yji. ¡Bra! Yji. ¡Bra! Una más sí. ¡Bra! Un aplauso para Maggie. Por supuesto, tu amigo, vengan a aquí. Un partido saludo de todos tus sobrinos, de tu hermanito, y Cecita Ray, que está en la cámara. Permíteme, por favor, porque necesito que te veas a mi hermanita. Ahí está, Cecita. Ahí está, claro, no pasa de lo percibido, claro. Ok, estamos recién empezando esta pequeña ceremonia. Hoy, para darle, pues, un fuerte abrazo a la distancia. Hoy en tu natalicio, mi queridísima Maggie, le deseamos muchas felicidades. Así que vamos a seguir con esta pequeña rondita de canciones para poder ya cantarte las mañanitas el Papi Verde.